Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación de la serie del día de hoy. Hoy les voy a dar un dato bien interesante sobre el video que vamos a hacer hoy. Realmente yo estuve investigando y estuve leyendo un poco y mientras caminamos, antes de mostrarles, quiero decirles de que la otra vez que vine, creo que fue el domingo pasado, hace una semana atrás de que se está grabando ese video, vine y me llamó mucho la atención poder grabar o poder documentar esto, ya que también es parte de la historia del país y parte pues de lo que hay en realidad. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No le creas. Bueno, realmente... Quiero mostrarles... ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Te reto que te dije? No, no. Quiero mostrarles el famoso Puente de Oro, o mejor conocido en inglés como Oldenbridge. Aquí está. Para que lo puedan observar. Bastante bonito. Les voy a contar un poco de la historia. Este puente fue construido en el año 1952, aunque en realidad empezaron años atrás, como el año 1945 a 1948, que fue los años en los que empezaron a construir este puente. Tiene una historia bastante triste y bonita a la vez, o sea... Fue considerado uno de los más largos de toda Latinoamérica. Y era uno de los más bonitos. Fue considerado como una maravilla de la arquitectura. Fue construido por personas que trabajaron, bueno, más que todo por la, la, ¿cómo se llama? No sé si, empresa o no sé cómo se llama, pero de construcción, que construyeron el Coltengate. Y el, el... no recuerdo cómo se llama este de Nueva York. Y entonces lo que sucede es que esto conectaba la parte, bueno, el oriente del país. Entonces, lastimosamente, allá por el año 1982, no me acuerdo, 82 más o menos, la guerrilla del FMLN, la guerrilla del tiempo de la guerra, le pusieron dinamita, pues, y desconectaron prácticamente una parte del país con la otra parte. Entonces, hubo como en comunicación, todo esto afectó a la economía del país y muchas cosas. Después, años después, pues, se construyó este que costó aproximadamente 3 millones de dólares. Como pueden ver, pues, ya realmente ya no tiene... O sea, ya no funciona, pues. Realmente, era un puente, este... ¿cómo se llama? Es un puente más flexible, que era resistente a los terremotos o cualquier tipo de sismo. Lastimosamente, pues, ahora solo, solo de historia. Como pueden ver, ya está oxidado todo. Tiene muchísimos años de... Lo que fue llegado es un puente que sí lo consideraron como una maravilla, una maravilla de la arquitectura. Bueno, fue construida por una empresa de construcción extranjera, no en el país, no extranjera, pero... Lastimosamente, pues, en el tiempo de la guerra, pues, pusieron dinamita y lo destruyeron prácticamente. Entonces, después de eso, años después, se construyó este. Se construyó este, que fue gracias a una donación de Japón. Y, bueno, tuvo una cierta cantidad de millones de dólares en el costo, pero... Ya se pueden imaginar cómo era la historia antes, cuando la gente pasaba... O sea, como ahora, que como pueden ver, es muy transitada. O sea, lastimosamente, pues, no lo volvieron a utilizar, no pusieron manos a la obra de manera que pudieran restaurarlo. Pero, se hizo este, que es mucho más seguro. Y, pues, de paso también les muestro el río Lempa. Este es el famoso puente de oro. El puente de oro. Este que está acá es el de San Marcos Lempa. Va a decir, son dos. Este es San Marcos Lempa en el que estamos. Y ese que ven ustedes ahí es el puente de oro. Y, pues, le pusieron así porque era uno de los más bonitos. En aquel entonces, un puente súper bonito, súper hermoso. Considerado como una maravilla. Pero ahora, simplemente, la gente viene, toma fotos, toma la historia. Y ya hasta ahí, creo que nunca más van a saber más de eso. Imagínense, ha pasado con... No sé cuántos años, desde 1940, 1952. Hasta hoy, hasta esta fecha, nos estamos, perdón. Más de 60 años. Es una maravilla, de hecho. Es una maravilla. Muy bien. Estable, muy estable. Y, pues... Más que todo, historia. Historia. Que maravilla, maravilla el puente. Hermosísimo. De hecho, es más bajito que el otro, porque... Imagínense que cuando acá el agua sube. Wow. Increíble. Hermosísimo. Nunca me imaginé poder caminar acá. De hecho, una señora me contó una historia bien triste, lastimosamente. Dice que en el tiempo de la guerra, muchas veces aquí venían a matar gente. Aparecían muertos de repente. No me cuesta, porque no lo he leído, no lo he visto, pero me lo contaron. Entonces, historia. Historia. Es increíble que a pesar de los años siga como que sin nada. Pero ya no funciona. Ya no... Yo dudo que se pueda reconstruir, imagínense. Porque como ya sabes, esa es la par. Y el famoso río de Olempo que divide prácticamente todo el país. O pasa por todo el país, atravesa todo el país. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Supuestamente ese material era exportado. No era de aquí. estas cosas eran las que ayudaban a que en caso de terremoto o algún tipo de sismo no se cayera porque como pueden, bueno no lo pueden ver pero déjenme contarles de que esto simplemente está sostenido por dos bases que son las dos de acá y las dos de acá o sea que en medio no hay nada entonces prácticamente esto es lo que sostiene lo que sostenía el puente y siempre me gusta este tipo de lugares porque uno siempre suele imaginarse como serían o como fueron las cosas hace tiempo atrás o años atrás y lastimosamente la mayoría de cosas que tenemos como historia en el país ya están destruidas y todo tiene su historia alguna historia triste y todo eso pero tiene su historia esto suponemos que que fue algo como resultado de una explosión ya que como les contaba fue dinamita ¿cómo es? dinamita pero pues era dinamita pues vaya eso y pues incomunicó una parte del país porque como pueden ver como les mencioné que el río divide casi todo el país entonces es la única forma de acceso y pues ya no se podía transitar y todo eso realmente yo creo si no me equivoco o sea yo creo que del puente de aquí hasta allá y era uno de los más bonitos ahora ya no pero sigue siendo un bonito si lo hubieran querido derribar yo lo he necesitado pero no lo he necesitado todavía tenemos un poquito de historia en ese puente que la foto si, si, si pero sabes que te atreces a él no la ves yo me abrazo a nadie porque mi hermano mi hermana me regaña mi hermana me regaña si mira pues yo ve que tenía una nave a los cinco con una no te gustó aprendí a brincar Karen mira mira esto es lo más divertido de la camina bueno la aventura de ese momento termina aquí justo en ese momento pero o sea de este video porque nuestra aventura apenas comienza o sea hay mucho todavía por ver en el caso de ustedes y de nosotros y hay mucho ay que triste pero bueno hay mucho por ver todavía como ya les dije y pues este espero que se queden en este canal sigan viendo los videos porque aún falta muchísimas más de esta serie así que vamos a un próximo video vamos a un próximo video un próximo video